de la ciudad de Toluca y alrededores, queremos agradecerles y aunque esto no es muy usual dentro de las ruedas de prensa, yo quiero pedir un fuerte aplauso para ustedes por favor por apoyarnos como es el Independiente. Gracias por el esfuerzo realizado para poder estar aquí, por haber movido todas sus circunstancias y bueno, pues en este momento quiero presentar a todas las personas que están en este presidio quiero presentarles a Ulises Alberto Molina del grupo Victoria Malawi que nos acompaña aquí a Pedro Ruiz de Pirámide Zulu Ricardo Calderón de Guerrero Art de nuestros patrocinadores, acá está Ricardo Ricardo González, director de Rootsland Iscoac Arce, que también es RP de Rootsland, que está con nosotros Manuel Alzate, director de Mercadotecnia de Tronson Transport y bueno, también para nosotros nos honra la presencia del director del Instituto Municipal de la Juventud la única autoridad que está haciendo presencia en esta rueda de prensa para la cual queremos pedir un fuerte aplauso, por favor. ¡Bravo! Señor Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, comenzaremos con los datos generales de lo que va a ser este primer Festival Nacional del Nuevo Reggae Mexicano. Este festival se llevará a cabo el sábado 28 de abril a partir de las 12 del día terminando a las 6.20 en la Alameda Central de Toluca. Tenemos el apoyo de nuestro ayuntamiento para poder disponer de esta plaza maravillosa que de un tiempo para acá ha tenido una inversión en infraestructura muy buena que además es uno de los jardines más bellos que tiene la ciudad y que nos honra poder cubrir el festival en este día. El inicio será a las 12 del día. Vamos a tener la presencia de Pirámide Zulu que es una nueva banda dentro del género reggae es una generación que viene empujando viene el real estilo desde San Luis Potosí que bueno, por razones obvias ahora no nos pudieron acompañar también va a estar Revela Zion que viene desde Aguascalientes también va a estar con nosotros Victoria Malawi presentándose Viento Rutz desde Monterrey, Nuevo León y con Gal Tijuana en esta primera edición del Festival Nacional del Nuevo Reggae Mexicano bueno, cabe destacar que la iniciativa de este festival es un ejercicio de autogestión por parte de todos los grupos que estamos participando es la necesidad de poder entender que solamente nosotros podemos hacer que las cosas sucedan y la necesidad que tenemos de poder seguir avanzando en nuestra trayectoria artística es importante poder hacer movilizaciones sociales que puedan ayudar justamente a la reconstrucción de nuestro tejido social este primer festival, al hablar de un nuevo reggae mexicano el discurso es muy claro y preciso queremos renovar la energía de lo que ya existe queremos renovar la energía de lo que nos ha influenciado incluso a nosotros mismos si bien el reggae es un género que viene directamente del Caribe y que culturalmente puede ser muy ajeno a lo que nuestras raíces dicen pues nosotros también asumimos este gusto y esta comunión con gran parte de la filosofía que el género expresa pero queremos ser esa nueva voz, queremos ser esa nueva filosofía que intente mantener una congruencia en cuanto a lo que todas las letras de la música que componemos, todos los grupos que participamos pueda llevarse a la realidad el sector joven dentro de la sociedad ha sido una cuestión muy problemática en cuanto a los eventos culturales incluso en la Ciudad de México ha habido mucha restricción por la participación del hip hop del reggae y del ska en los espacios públicos nosotros asumiendo el compromiso con las instituciones y asumiendo el compromiso con la sociedad queremos hacer que este nuevo movimiento sea más allá del entretenimiento sea un movimiento que pueda educar y fomentar la conciencia dentro de los chicos de manera real es muy fácil disfrazarse bajo la bandera de la conciencia de la paz y del amor cuando estamos hablando de reggae pero es muy complicado ser congruente con eso entonces toda la iniciativa de estas bandas por querer hacer este festival busca que este movimiento pueda ser una nueva voz para el reggae mexicano estamos muy contentos porque nuestras autoridades hayan dado respuesta positiva a nuestro llamado no es la primera vez que nos apoyan en la ciudad para hacer este tipo de eventos ya ha habido festivales con nombres distintos con otro tipo de agrupaciones donde incluso el género no ha sido tan segregado en esta ocasión pues el que hayan aceptado el poder realizar el primer festival nacional del nuevo reggae mexicano para nosotros es un orgullo porque a la final es un respaldo el que las instituciones nos están dando para nosotros y bueno quisiera ceder la palabra al director del Instituto Municipal de la Juventud para que pueda dirigirse entre ustedes gracias muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes me voy a poner un poquito de pie quiero agradecer a todos los amigas y amigos de los medios a quienes se integran en este presidium a los integrantes de las distintas bandas a los patrocinadores y agradecer dejar de manera especial y a nombre del presidente municipal la invitación a esta rueda de prensa y al contrario es muy importante que ustedes como personas socialmente activas tomen en cuenta a las autoridades municipales a nombre del presidente municipal quiero darles la más con bienvenida aquí a Toluca a Toluca a la casa de los jóvenes como lo ha denominado nuestro presidente municipal y quiero decirles que el mensaje que el presidente me ha enviado me ha mandado para darles el día de hoy es en un sentido mucho de lo que decías Jarell hablabas sobre el festival y tomé dos palabras de tu discurso que voy a mencionar que era renovar y la congruencia creo que es cierto creo que mucho de la labor social que hacen estos grupos estas bandas ustedes mismos con Gatihuana tiene que ver con el enfoque de la sociedad como vemos la sociedad como vemos a los jóvenes que vamos a hacer como queremos trascender como queremos dejar nuestra huella así se trata de ver la vida y es una forma de verla socialmente activa ustedes como jóvenes a través de la música pero también nosotros como servidores públicos a través de la administración pública quiero decirte que el presidente municipal el profesor Fernando Zamora Morales me ha dado la instrucción de brindarles todas las facilidades necesarias que se requieran aparte de las que haya solicitado para este festival que tengan la certeza que van a contar con el espacio que ya ya se ha autorizado que vamos a implementar un dispositivo de seguridad para que ustedes puedan estar a gustos tranquilos que no se vean afectados por ningún otro tipo de situaciones y también que vamos a contar con los temas en cuanto a la ambulancia a protección civil para que sea un evento que sea placentero para todos ustedes para que sea un evento que lo disfruten y que vean en Toluca siempre como lo ha dicho el presidente municipal el profesor Fernando Zamora Morales que es la capital de los jóvenes la capital de la cultura y la capital que le abre las puertas a todas las expresiones que quieran participar de la mano con el ayuntamiento muchísimas gracias de nueva cuenta gracias por la invitación cuenta con el presidente municipal el profesor Fernando Zamora Morales con el apoyo del ayuntamiento y que sea un gran evento para todos ustedes de verdad que lo disfruten y de nueva cuenta bienvenidos gracias parte importante de este festival quiero mencionarlo y remarcarlo es Rootsland Radio una radio independiente de la Ciudad de México que nos ha abierto las puertas a Colgar Tijuana de manera personal en esta nueva aventura de promoción y colocación en la Ciudad de México de nuestro material y que más allá del protocolo como encargados de la difusión del reggae independiente hemos hecho una amistad muy linda en la cual hemos podido compartir sueños quiero ceder la palabra para Ricardo y posteriormente para Iscoa para que también puedan compartirle a los medios de comunicación lo que se ha venido tejiendo desde atrás para que lleguemos a este punto buenas tardes a todos los medios de comunicación agradecidos nosotros con Colgar Tijuana Jaret gracias por por el respaldo que siempre nos brindas es mutuo y bueno pues en esta edición del festival nacional del nuevo reggae mexicano pues como lo comentábamos ya estamos aterrizando lo que en algunas pláticas pues lo pudimos hablar como lo menciona somos una radio independiente que nace hace aproximadamente dos años en la ciudad de México y bueno que hemos por nuestros medios y por nuestra pasión y nuestro amor a este género musical pues hemos entregado tiempo y sacrificios para poder apoyar a las bandas independientes y también a bandas consolidadas en esta ocasión pues nuestra labor en el festival es como lo mencionaba ser pues el medio que esté difundiendo también este festival invitando a todos ustedes como como los medios de comunicación y también pues haciendo como alianzas para poder llevar el festival pues a otros estados de la república que igual ahorita ya les puede comentar un poco al respecto ya se tiene una una segunda edición pero pues ahorita se los vamos a platicar y bueno pues muy agradecido con todos ustedes y como siempre el reggae mexicano presente y es el emblema que nosotros seguimos el reggae es unidad y en este festival lo vamos a demostrar ¡Venga! ¡Venga! Hola, buenas tardes mi nombre es Iscoa Arte de Ruflo Radio también y antes que nada quiero dar una pequeña y breve explicación de por qué el festival nacional de reggae mexicano ¿por qué? porque son bandas que a pesar de que ya tienen una trayectoria de varios años están haciendo cosas nuevas están innovando el género entonces por eso se le puso ese nombre creo que es importante destacar que en el cartel tenemos a Victoria Malawi que está cumpliendo 15 años y está promocionando su nuevo video está con Gatijuana perdón su disco con Gatijuana también está cumpliendo años y está promocionando su video Revela Zion de Aguascalientes también está promocionando un video Pirámide Sur que está aquí con nosotros es una banda nueva que está resurgiendo también ya tiene tiempo Viento Roots que viene de Monterrey están estrenando disco entonces son bandas por eso el nombre Nuevo Reggae Mexicano porque son bandas que están generando cosas nuevas no, no aunque sea nuevo de que van saliendo por eso el nombre y pues antemano agradecer a Congel Tijuana que tuvo la iniciativa y nos invitó a unirnos a este colectivo agradeciendo también a los patrocinadores al colectivo a muchas personas que están sumándose a esto a este festival que ya también como dijo Ricardo tiene varias sedes ya por continuar y pues gracias a ustedes que se dieron el tiempo de venir y de apoyar este tipo de género de música que pues ha estado un poco abandonado entonces muchas gracias a todos ustedes a los medios de Toluca a los medios que vienen desde la Ciudad de México y pues viva el festival también quiero celer la palabra a nuestro amigo Ulises de Victoria Malawi que nos está acompañando también y que chistoso hermano estábamos en Oaxaca en un festival y de las pláticas y los sueños mira mira dónde estamos es la realidad de hecho eso es lo bueno porque se vuelve algo espontáneo y algo muy bueno y se concreta en algo que vaya es parte de la lucha parte del compañerismo y de lo que habla el reggae que se ha perdido estaba muy agradecido de la invitación a formar parte de esto porque a pesar de que esto surgió de una manera muy espontánea tiene algo en concreto el seguir luchando y seguir mostrando el arte que hacemos todos en conjunto y a lo que conlleva todos los medios que están apoyando al reggae al reggae hecho en México y que y que tienen la confianza y la esperanza de que de que nuestra música tenga ese y Gracias.